A mí me encanta decir que nací en la ciudad más antigua del Ecuador, el Cotecozado tiene seis mil años de habitación ininterrumpida, o sea, que ha habido distintas culturas que se han supuesto propuesto, pero hubo permanentemente, y que al que nos sentimos ligados por estos hallazgos arqueológicos que hacíamos así, de niños, ¿no? Mi familia es de una familia tradicional del barrio, de este pueblo que a pesar de ser una parroquia urbana, tiene el corazón rural. El Cotecozado era, por supuesto, un lugar no de expansión, como luego se hizo, sino casi de vacación. Era una especie de salvaje norte de Quito. O sea, era más barato vivir en Cotecozado pagando arriendos inferiores, más si es que era de un pariente, y las cosas obviamente eran más baratas realmente, porque era una parroquia rural todavía, era una parroquia rural. Somos exalumnos de Loyola, y Loyola estaba ubicado en el pueblo de Cotecozado. Cotecozado era todo esto. Ustedes iban a ver, es el Condorcocha, el Casitagua, ahí abajo tenemos la Roldós, Pizulí, que es un nombre antiguo de este sitio. Estaba físicamente separada de Quito, ¿no? Grandes extensiones de bosques y de potreros y de haciendas. Todo esto, así, puro monte. Pero sí bebían gente, pero como eran bien ancianitos, eran mares de mujeres. No sembraban nada. Veniendo mi papá, pasando acá, a este huasepongo que era, dado la reforma agraria, ahí hicimos sembrillitos. Sí, yo recuerdo especialmente, era rodeado de quebradas. Teníamos la quebrada, ¿dónde qué es la pista del aeropuerto? Una quebrada, teníamos otra quebrada, la Rumiurco de aquí cerca, otra quebrada que iba también para Bellavista. Y había mucha agua, había inclusive peces. En estas quebradas corría agua clara, no era agua de sucia, ¿no? El Cotocoyao era, como dice Alfonso, era un pueblo. Y así nos, en el léxico nuestro, no teníamos otro término, inclusive para denominar una serie de cosas, por ejemplo, ir a misa del pueblo, era ir a la misa de la iglesia matriz de Cotocoyao. El único contacto con el pueblo que yo tuve, y que fue una experiencia muy dura, fue cuando hubo el censo, que año, probablemente el año 60, habría que ver cuando se hizo un censo, y entonces nosotros los grandes éramos los censadores. Y salimos y nos instruyeron, y entrábamos a las casitas. Mucha pobreza, mucha pobreza. Y ya sabíamos, y ya nos habían instruido, y era común entrar en una casa, y bueno, ¿cuántos son en la familia? Somos seis, pero uno veía que estaban siete. Y el de ahí, no, no, él es inocentico. Naturalmente, se acordará usted la presencia de los jesuitas, ¿no? Sí, claro, es lo que yo decía, viniendo desde el norte teníamos los mercedarios en Parcayaco, más acá teníamos el seminario menor, que supongo era de la curia, donde ahora es el hospital psiquiátrico de Parcayaco, y después teníamos lo Yolató, el enorme conjunto de edificios y de propiedades de la Compañía de Jesús. Sí, es decir, que estaba en Cotocoyao, pero en realidad nunca estuvo integrado al pueblo de Cotocoyao, a la vida del pueblo. No convocaba a la gente, era medio una isla ahí. Me duele de Cotocoyao es ver cómo ha sido arrasado. El nuevo Cotocoyao es indiferente, el nuevo de Cotocoyao es desordenado, el nuevo Cotocoyao es sin identidad, como todas las ciudades modernas. Pero también el nuevo Cotocoyao ya no es pobre, que es bueno. El nuevo Cotocoyao es generador de empleo. El nuevo Cotocoyao es con todas las necesidades básicas ya logradas. El nuevo Cotocoyao es comercial. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video